Una comedia de contraste Ciudad de México, Notimex, con un drama que promete pasar momentos llenos de risa, llega a la pantalla chica la cuarta temporada de Jane de Virgen, la comedia que nunca deja de sorprender a sus admiradores. A las sorpresas de esta temporada se suman las actrices reconocidas en Hollywood, Brooke Seals, quien interpretará a la supermodelo River Fields, y Rosario Dawson, quien le dará vida a Jane Ramos, una abogada que ayudará a Petra. Es así que la ganadora al Globo de Oro como la mejor actriz de una serie de televisión, por interpretar el papel de Jane Villanueva en esta comedia, atravesará por una nueva faceta, en donde ya no es Virgen, y tendrá que lidiar con la muerte de su esposo Michael. La multinominada serie, que como la han descrito, tiene tintes de novela, sigue contando con una gran producción que junto a la actuación del elenco envuelven a la audiencia en un mundo lleno de locuras y de irreverentes situaciones. Serán 17 capítulos que completarán esta cuarta entrega, que sigue bajo la producción de Jenny Schneider-Hurman, quien ha sido la creadora de Jane de Virgen, junto al productor ejecutivo Ben Silverman. La nueva temporada se estrenará en exclusiva para México Hoy por Lifetime. La nueva temporada se estrenará en exclusiva para México Hoy por Lifetime.